En este tema aprenderemos a medir porciones. Las porciones dependerán de la edad, sexo y activación física de cada individuo. Existen algunos utensilios que nos ayudan a medir estas porciones, como las tazas, cucharas o vasos graduados. Si no cuentas con estos utensilios, déjame decirte que también tenemos algunos instrumentos en la vida cotidiana que nos pueden ayudar a medir nuestras porciones. Del grupo de los cereales y tubérculos, la porción recomendada al día es de 6 a 8 y nos podemos guiar por el tamaño del puño de nuestra mano. En el caso de las leguminosas, la porción recomendada es de 1 a 2. Nos podemos apoyar con una taza o inclusive que la porción sea del tamaño de una pelota de béisbol. Con las verduras, la porción recomendada es de 3 a 5. La podemos medir por medio de una taza si la verdura es cruda o media taza si la verdura es cocida. Frutas, la porción recomendada es de 2 a 4. Una taza si es picada, media taza si es fruta seca. Y si es una fruta que se consume a mordidas, por ejemplo la manzana, esta deberá ser del tamaño de una pelota de béisbol. Leche y derivados. La porción recomendada es de 2 a 3 y la podremos medir con un vaso de 250 mililitros. En el caso del queso, 30 gramos, lo puedes medir uniendo tu dedo índice con el de en medio. Productos de origen animal. La porción recomendada es de 2 a 3. Tomarás como referencia la palma de tu mano para elegir la porción. Grasas. Su consumo debe de ser moderado. Te puedes apoyar de una cucharadita cafetera. Cualquier grasa adicionada no debe de ser más del extremo del dedo pulgar. Con tu mano puedes visualizar las porciones recomendadas. El uso de estas guías, así como del sistema de equivalentes, te facilitarán la preparación de menús saludables o bien una elección sana cuando comes fuera de casa. Recuerda que no hay alimentos buenos ni malos. El secreto está en cuidar la porción y frecuencia de consumo. Disfruta tu hora de comer. A ver.